... ... ... ... ... ... ... quit tariffs, quit! ¡On reboot! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Presionalo, presionalo! ¡Corre, corre! ¡Presionalo! ¡Vamos rápido! ¡Cancha, cancha, cancha! ¡El balón, el balón! ¡Presiona, presiona, Nicolas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Pancha, Páncha! ¡Váображame, Páncha! ¡Triona, 19! ¿Por qué haкі hora, Apps? ¡Ahí no más! ¡Esto no más, Nicolas! ¡Váitativa! ¡Ya! ¡Buenca convocco ¡Buenca convocco! ¡Ahí no más, Konté! ¡Cuanté! Volte, 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 volte. Ahí va, volcán. Vuelvo, vuelvo. ¡Vuelvo, venite! ¡Volvá, volcán, no! Sí, sí. ¡Vuelvo, ven, ven! ¡Arriba! ¡Pues se fue! ¡Mónimo! ¡Vuelve, dale! ¡Gracias! 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 Ahora vienen, ahora 15. ¡Bravo!